es que está demasiado, está demasiado las notas están malísimas, malísimas, malísimas el otro tanca, está bien, no fui el único tenemos los daños apagados muy fuerte, muy buenas a todos, bienvenidos a este sub canal Fastpeak Gaming con un poquito de rally y sim racing en tu casa, estamos aquí en Richard Park Rally, me han sugerido un tramito, vamos a ir a buscarlo con esta cámara de aquí para que puedan ver las opciones y dónde están las localizaciones de los tramos, esta localización se encuentra en Portugal, así que vamos a buscar Francia por aquí, Holanda, Italia, Irlandia, Japón, Italia tiene tremendos tramos, Polonia también en Portugal, Carvajó del Rey, o Carvajó del Rey 2008, que vamos a esa localización la vamos a estar corriendo con la Hyundai i20 R5 como siempre, que disfruten la carrera gente aquí estamos ya en Carvajó 2018, Carvajó del Rey, lo único malo de esto es que las notas están en inglés, perdón, están en inglés, pero tengo que tenerlas, aunque no me gusta como suena el copiloto, porque no me hace el tramo muy bien, aunque ya lo he corrido par de veces, tengo fresco así, básicamente donde hay que frenar bastante bien, pero las notas son tan diferentes que no me gusta el copiloto en inglés si tienen el Richard Ballen Pro, el Richard Ballen Rally Pro, no tienen que preocuparse por eso porque se puede poner cualquier piloto prácticamente, pero a mí me gusta más este esas cunetas te pueden ayudar como te pueden te pueden dañar la carrera ahí salió la voz de español a mí me encantan estas partes, así que que pasen por dentro de casa y esos tramos así que salen a camino uy, le cambiamos la goma después vamos a ver si podemos terminar esto wow, como que bruce, que cerrada esa curva la, la tuvemos un percance bastante grande ahí pero vamos a seguir bastante difícil el tramo para ir rápido y consistente obviamente hay que aprendérselo bien escuchamos 100 por ahí, vamos a darle 100 vamos a darle 200 200, vamos eh oh, con la piedra 2 oh, dios mío oh, con la piedra 2 oh, dios mío y le metemos a la valla aquí, claro que sí vamos a pedir ayuda vamos a pedir ayuda ah, en vivo gente, es eso y nos fuimos, nos vemos gente ah, ya obviamente saben que, que cerrado esto aquí obviamente en ningún momento él nos dijo se estrecha el camino por eso fallamos ahí vamos duro 200 en flat left ah, es que está demasiado está demasiado las notas están malísimas 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 el otro está está abriendo el único la pared de la señora la pared de la señora nos fuimos, yo creo que ya estamos acabando si, ya está la meta ahí estoy sudando, ¿sabes? con razón me lo habéis recomendado a ustedes mira, 6.25 de... record de la etapa 5.47 yo ya he hecho eso soy yo no creo yo hice 6.25 pero 5.47 de record mundial no me pegues porque voy y lo trato de romper nada, como siempre esto ha sido todo por el video sumamente agradecido de haberme recomendado este tramo ya está incluido en mi lista de favoritos de Richard Barrali pero lo más importante aquí es que si te gustó el video dale que le des like y comparta y que si no estás suscrito considera suscribirte y le dejas al botón de la campanita para que estés notificado de futuros videos que vayan a venir tanto de Rally como de Racing Racing aquí en FAPI Gaming mi nombre es Pedro Alvarado y como siempre buen fin de semana gente se les quiere gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!